La Nave de los Locos La Nave de los Locos Como veis aquí, yo estudié filología, me dedico profesionalmente a la corrección de textos y, entre comillas, el tiempo que tengo libro lo dedico a la escritura. Me gusta definirme así, en ese orden, porque quiero que con esta manera de definirme creo que tengo una imagen coherente de lo que siempre me ha gustado, que es la lengua y la literatura. Yo creo que la mayoría de los que han venido aquí han venido a presentar un proyecto y yo, proyecto como tal, en realidad no tengo, porque un proyecto requiere, por lo pronto, unos objetivos, un cronograma, unas estrategias y yo me dejo guiar sobre todo por la improvisación y además de que, bueno, se puede decir que la escritura es más que nada un proyecto personal, de realización personal. Pero, en mi caso, sí creo que precisamente por mi estudio y eso tengo ciertas herramientas, ciertas habilidades y conocimientos que me han ayudado bastante en esto, sobre todo porque hoy en día parece que escribir es más fácil que antes, por lo pronto documentarse ahora es tan fácil como tener un ordenador y un acceso a internet. Digamos que mi actividad literaria empieza a ser visible a partir del año 2010, eso no quiere decir que yo antes no escribiera, pero en ese momento me decidí a poner mi trabajo a disposición de otros, a que lo juzgaran, porque hasta ahora solamente lo había juzgado yo misma, ¿no? Entonces empecé a participar en concursos de relatos cortos, micro relatos, poesía, incluso también de novela corta, y obtuve varios galardones, incluso también algunos en Perú, y del que estoy muy orgullosa, ¿no? Un primer premio a la otro lado del Atlántico. Y aunque yo sé que el mundo de los certámenes tiene muchos detractores, yo pensaba que era un paso importante para ver cómo lo hacía, o cómo me juzgaban los demás. Entonces, eso que digo, en cualquier caso he ganado varios premios, todos modestos, pero que me han permitido, entre otras cosas, ponerme en contacto con ciertas entidades culturales, y artísticas, y con editoriales, que me han ayudado un poco a darme a conocer. El primero, y hablar primero sobre todo de eso, ¿no? De con quién me puse en contacto y en qué me han ayudado en mi proyecto personal. La primera plataforma que conocí fue esta, Raíces de Papel, que convocaba un concurso de micro relatos de cine y otro de poemario, y en dos certámenes seguidos quedé finalista, y entonces me pidieron que colaborara con ellos, no solamente como articulista y como contadora de cuentos en sus revistas, sino también para que buscara gente que escribiera en las revistas, y también para que les diera difusión. Desgraciadamente, ahora mismo la revista está un poco en un impasse, con cuestiones personales, pero vamos, en breve supongo que seguirá su andadura. Y como digo, este fue casi mi primer contacto con el mundo de la literatura ya en serio, porque entre otras cosas colaboraba con una editorial gallega, y allí, con esta editorial y una revista que dependía de esta editorial, fueron donde empezaron a salir mis primeros textos. Mi segundo gran contacto, uno de los más importantes, ha sido con Canal Literatura, dirigido por Luisa Núñez en Murcia, que además ha tenido varios premios, premios por la difusión del español en internet, y por un premio a la comunicación, y también allí llegué tras ser finalista en varios certámenes, y ahora colaboro en la página, tanto como articulista, como, bueno, con poemas, con micro relatos, y también soy la directora, con mi calidad de correctora de texto, soy la directora de los servicios de corrección de allí, que son, vamos, ellos si los cobran, yo los ofrezco gratuitamente, digamos, porque al fin y al cabo es mi profesión, pero a mí me gusta mucho y no me causa ningún problema. Entonces, bueno, Canal Literatura, que también me gustaría que conocieras todos, que entraréis en la página para verlo, y que mañana precisamente celebra uno de sus actos más importantes, que es la entrega de premios de este año, donde yo he sido jurado y por eso me tengo que ir más pronto. Otra de los sitios en donde colaboro es en otra revista digital, La Oca Loca, como yo digo, vea, cada vez que me he presentado a un concurso y me dicen, mira, ¿por qué no colaboras con nosotros? Yo siempre estoy dispuesta a eso, porque hay gente, incluso esta mañana me ha preguntado a un compañero, bueno, ¿y tú cuánto cobras por ir a Muster? Yo no cobro nada, o sea, yo creo que es una manera de darnos a conocer, pero también de colaborar en la cultura y en el mundo de la literatura. Entonces, siempre que puedo, pues yo presto mi ayuda, o bien a través de los artículos, o a través, por ejemplo, también de la corrección. Aquí he puesto, por ejemplo, la revista Aldaba, que es la que publica también una asociación de aquí, sevillana, una asociación artístico-literaria, ITIMAD, porque precisamente gané un accésis este verano de novela corta y me ofrecieron la posibilidad de participar en la revista y yo le dije, sí, sí, y si queréis también la corrijo. Entonces, por eso digo que yo todas mis facetas, digamos, pues las intento compaginar, así que colaboro tanto en la revista digital La Oca Loca como en la revista Aldaba hasta que me aguanten la fuerza. Mi siguiente contacto fue también en otro concurso, a través de un concurso de la radio, de sexto continente, que me permitió entrar en contacto con ediciones irreverentes y publicar en todas estas antologías que veis, o sea, en cada uno de ellos hay un cuento mío, e incluso me dieron la posibilidad de ser la editora literaria de uno de estos libros, de Historia de la Imposición Yankee sobre Hispanoamérica y España. Tienen rálogo mío y yo hice la selección, digamos, literaria. Muy cercana a esta editorial, también nació una muy joven que quiso estrenarse, con una serie de libros como una alternativa a libros de viaje, basados sobre distintas ciudades importantes, Nueva York, Praga, Viena, en todos ellos París. En todos ellos también tuve la posibilidad de participar y en este llamado Tres cuentos de Nueva York, que se presentó aquí en Sevilla, en la carbonería, no hace mucho, y en el que también pude participar con dos escritores importantes, digamos. También a través de Ediciones Irrevenentes y de Mare Editor, pues me dieron la posibilidad de darme a conocer a través de esta plataforma, que también os invito a visitar, conocer al autor, donde te permiten hablar de tu obra durante dos minutos, unos vídeos de dos minutos, y leer un fragmento de ella. Y digo que eso es que podéis pasaros por ella para ver lo que se está publicando actualmente, e incluso también hay sorteos de libros, o sea, es una plataforma también muy interesante. Aquí, bueno, tenéis también una selección de otras antologías donde aparecen mi obra, pero claro, lo que a todo el mundo le gusta, aparte de participar en estas antologías, es ver su nombre en la portada, o en la cubierta. Como este es el caso, digamos, estas son mis tres obras mías particulares. La primera es el último discurso del General Santibáñez, que publiqué, vamos, que ya se presentó aquí en Sevilla hace dos años, en una editorial de Barcelona, y precisamente un poco lo que comentabas ante el compañero, ¿no? La distribución aquí en España no parece ser que no funciona mucho, y de hecho, este libro se ha vendido más en Miami que en España. O sea, a través de la editorial, que tienen un acuerdo con Books and Books, pues allí, por lo visto, ha funcionado mejor que incluso aquí, es más fácil distribuir en determinadas partes. Después, bueno, el libro del que han hablado, que es el que gané el concurso del libro de relato, el ganado de los locos, que se presentó, digamos, en Madrid, cuando fui a recoger el premio, y tendrá que presentarse aquí en Sevilla en breve. Y quería también presentaros hoy, precisamente, este último, porque el Verso es perverso, en la cubierta azul del Mato Grosso, que también está editado en ediciones oblicuas, porque, precisamente, este libro se presenta el 17 de octubre aquí en Sevilla, en el restaurante Carlos Baena, a las ocho y media, así que estáis todos invitados, y después le haré un fragmento de él para que vaya abriendo bocas. Bueno, aquí veis, aquí veis simplemente, bueno, algunos actos y presentaciones, lo que quería decir, que igual que la distribución parece que no funciona muy bien, también los escritores tenemos que buscarlo un poco en la vida para que nos conozcan, incluso los actos y presentaciones no los tenemos que organizar nosotros, la mayoría de las cosas, y una de las cosas que me dijeron es que debía tener también una página web, que está en construcción, como veis, y de hecho está mal puesto el nombre, pero bueno, sería www.desde-mi-ventana.es, entonces, está en construcción, quiero a partir de ahí que podáis conocerme, pero yo creo que la mejor manera de conocer a un escritor es por lo que escribe, y por eso me gustaría leeros un fragmento de esta novela que se va a presentar en breve, y ya con eso acabo. Los hechos no eran del todo claros, sino más bien extraños, o incluso podrían calificarse como verdaderamente extravagantes, impropios de una dama que hasta entonces había capeado sus escándalos con maestrías y subterjugios envirables. Así que se intentó por todos los medios que el conato de suicidio, o lo que fuera aquello, se mantuviese en un íntimo olvido, por lo que ningún reportero, después de recibir las correspondientes recomendaciones y los oportunos monumentos, se atrevió a transcribir que aquella madrugada de febrero, doña Catalina fue encontrada envuelta en el olor absurdo del perfume floral con que dormía, ni camisón ni blusa para su ajado cuerpo, siempre a la escera de una visita nocturna que su descompensado matrimonio rara vez se produjo. Fue una verdadera suerte que los acontecimientos no desembocaran en tragedia. El fiel mayordomo de la señora, extrañada de que ésta no hiciera tintenear la campanilla, ni le insistieran saber con su voz vidriosa dónde está mi marido, me cago en Dios y en la Virgen del Mirado, y le regalara los oídos con su escogida retaila de insultos e improperios, y lo obsequiara con su interpretación prolongada y femenina del moro de Venecia, llamó a la puerta de su alcoba, susurró con timidez, señora, desea usted algo, se dirigió a apagar la lamparita del escritorio, y fue entonces cuando sintió los extintores de su dueña y el frasco del veneno sobre el lecho de muertos. Lo que luego transcurrió, solo Dios y la Virgen del Mirado lo saben. Los de la casa actuaron con la rapidez en que la falta de actividad los tenía adiestrados, aunque todos acabaron por concluir que la intervención del mayordomo fue providencial, y que de haberse entretenido en sus asuntos domésticos y haberse topado con la señora dos minutos más tarde, de seguro no habría sido encontrado un cadáver nuevecito y recién estrenado en su desagradable oficio de navegante de la astigia. Pero ni siquiera en esos trances la señora quiso mostrarse discreta. En el tiempo que duró el traslado al hospital, mientras los servicios de urgencia la hacían vomitar con métodos tan brutales como eficaces, Catalina Zambrano seguía blasfemando con voz ronca y ritmo monocorde. Solo cuando se vio el límite de sus nervios eructó fuertemente e inclinó la cabeza, no sin antes lanzar un último gañido. Volveré. Muchas gracias.